Pasando de pronóstico extendido, hablamos de un día martes en el cual arrancará con probables lluvias y tormentas, pero mejorando las condiciones de tiempo durante la mañana. Este mejoramiento será de forma temporaria, porque a partir de la noche vuelven nuevamente las chances de lluvias y tormentas. En 19 grados de mínima, 32 grados de máxima, y hacia el día miércoles lo arrancaremos con lluvias y tormentas, ya a partir de la mañana misma el viento rotará hacia el sector sur, lo que va a ir generando es que comienza a descender lentamente la temperatura. 18 grados de mínima para este día, 30 grados de máxima, la buena noticia es que a partir del día jueves ya cambiamos de masa de aire a una mucho más fresca y también una mucho más estable, no se esperan ya chances de precipitaciones, descenso de temperatura, una mañana fresca con una mínima de 11 grados y una máxima de 25. Como se ve, inestabilidad nos queda por delante hasta el día miércoles, donde recién en la noche mejoran las condiciones de tiempo. El jueves descienden las temperaturas, pero será de forma momentánea. A partir del día viernes comienza a recuperarse la temperatura, temperaturas en ascenso que se van a mantener. No solo durante el día viernes, sino también para el próximo fin de semana.